Y dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu alma, dame tu corazón, porque yo quiero sentir tu presencia y dejo de mí. Aleluya. Y dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, dame tu mano, dame tu mano, Señor, no quiero alejarme de tu amor. Y dame tu mano, 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 Amén. 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 ¡No lo hay, no lo hay, no lo hay! ¡No lo hay, no lo hay, no lo hay! ¡No lo hay, no lo hay, no lo hay! ¡No lo hay, no lo hay, no lo hay! ¡No lo hay, no lo hay, no lo hay! ¡Suscríbete al canal! ¡Hallelujah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!